Mire, el tema de la gran misión Vivienda Venezuela, ocurre que el gobierno del presidente Chávez tuvo un rezago en la construcción de vivienda desde muchos años y cuando él advirtió el rezago, arrancó con la gran misión Vivienda Venezuela. ¿Y quién va a negar que han construido viviendas? Muchas viviendas. Ahora, grama, pero qué angustia. Qué angustia no la mía, la de los que no quieren oír lo que uno está diciendo. Fíjense, es muy buena la gran misión Vivienda Venezuela y el proyecto que dice... Escuchen la segunda parte para que aplaudan bastante. El proyecto que está proponiendo el diputado Julio Borges no es ningún proyecto, no es ningún proyecto para crear un mercado capitalista paralelo con esas viviendas. Pero se trata de titular para que los poseedores precarios tengan un título con ciertas limitaciones para que no las recomercialicen. De eso se trata. Ahora, ahora, grama, presidente, yo lo veo a ver si usted... Bueno, entonces usted dice que con las viviendas que ha construido su gobierno, usted no va a permitir... Presidente, que eso no es una urbanización privada suya. Ese no es un urbanismo suyo, de fulano, este es un urbanismo para los venezolanos y tiene que... Vamos a pensar juntos. Ese proyecto que está presentando el diputado es un buen proyecto. Eso no pasa por desconocer que las viviendas las construyó el gobierno, por Dios. Se trata de reconocer que las viviendas que construyó el gobierno pueden titularse para mejorar la condición de los que han sido beneficiarios de esas viviendas.